Le va a pegar Messi, 22 minutos, penal para Argentina, el polaco también cumplió la cuota, le va a pegar el capitán argentino, 22 minutos, otra posibilidad de ponerse en ventaja, Argentina se mueve el oriz en el medio del arco, va a pitar el polaco, va a arrancar Messi, arranca el 10, llegó, tiró, gol, gol, argentino, Messi tocó la pelota para un lado y el arquero fue para el otro, 22 minutos y medio, el penal que no podía faltar apareció y gana Argentina 1 a 0, también en la final. 13 a 0, si no lo sentís, no lo entendés. Bueno, es lo de Messi, la capacidad que tiene para frenar y esperar que el arquero tome una decisión y después pegarle la pelota para poner el gol y poner a Argentina en ventaja, en una jugada que será muy polémica realmente, porque la verdad es que da la sensación que es solamente un toquecito de Dembélé sobre Di María, que Di María lo siente y se deja caer, se deja desparramar y el árbitro termina sancionando el penal con el que Argentina se pone en ventaja. De cualquier manera, es justo decir que Argentina era más que Francia hasta este momento. La tranquilidad de Lionel Messi, el arquero para un lado, la pelota para el otro, 97 goles lleva Messi en la selección argentina, pasa a ser el goleador de esta Copa del Mundo, supera por una Mbappé, lleva 6, Lionel Messi. Fernández juega para Mbappé, Capó se metió en el área, pero cerró Justito Molina. Muy atento volvía por detrás del defensa para sacar la pelota, que baja en la mitad de la cancha un pamecano, pero la pierde y sale a toda carrera Argentina contra lo bien Messi para Álvarez. Álvarez que tira a larga, va para Macalí, tercelo Di María por el medio, está en segundo, lo tiene Di María, ¡Gol! 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 ¡Argentino Di María! Sensacional jugada rápida por derecha, la pelota la tocó de primera Messi para Álvarez, Álvarez tiró para Macalíster, Macalíster vio entrar por el otro lado a Di María, cruzó la pelota y entró Di María, para definir ante la salida del arquero y marcar el segundo, Ángel Di María. ¡Argentina 2! ¡Francia 0! ¡Francia 0! Si no lo sentís, no lo entendés. Es increíble, la jugada es perfecta, ¿no? Es realmente perfecta. Hay dos toques de espalda de primera, ¿no? Para Messi uno y el otro anterior para Depol, y después finalmente la jugada a la carrera de Macalíster para meter esa pelota, y por la izquierda entraba Di María. Una jugada espectacular, hecha a toda velocidad. En un momento, son esas cosas que uno, de esas decisiones que toma en el que hay un jugador, no me acuerdo si se hizo Tamendi, que en un momento presionado a la mitad de la cancha, se da vuelta y decide ir con su arquero. Y la jugada empieza con el arquero, después de una metida, arremetida de Mbappé, que le permite ganar esa pelota a Argentina y salir con esta velocidad y poner el gol. Había un solo equipo en la cancha de Argentina. El penal fue un penalito, el gol fue un golazo. Y Ángel Di María, el que se perdió la final del 2014, el que le dio la Copa América en esa final en Brasil, el que convierte en esta final lágrimas en los ojos para El Fideo, Argentina 2 a 0, y la cantidad de emociones que tienen los futbolistas argentinos en este momento. Tremendo, no, no alcanza a Messi. Y ahí va Mbappé, gol, gol de Francia, se para a Macron y aplaude. Qué bien lo tiró Mbappé, abajo y a la derecha, y habrá 10 minutos en donde Francia está a tiro, gana Argentina 2 a 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Es tremendo, ¿no? Porque, claro, ahora se pone en partido y empieza toda la de, dale, vamos, 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 vamos a ver qué hacemos, ¿no? A ver cuál es la respuesta ahora de Argentina en este momento. Eso es lo más importante para saber si logra controlar el partido, si lo va a buscar un poquito más arriba, si va a aguantar, cómo va a jugar estos últimos 10 minutos fundamentales fundamentales para no ir a larga y penales. Se tiró el Diu Martínez, la tocó pero no llegó, descuenta Francia, alcanza Mbappé a Messi, por ahora Messi tiene una asistencia más que Mbappé, se termina quedando con la bota de oro de esta Copa del Mundo, escalón y se pone como loco, lo que van a hacer estos 10 minutos, Alvarito. Y ahí va Upamecano, levanta contra el área, salta, sacando Romero, le queda a Camavinga, Camavinga la tocaba, atrás gana Messi, ahí aparece el número 10, arranca con la pelota, lo corre Coman, gana Coman desde atrás, se lleva la pelota, la tiene Coman, Coman arranca por derecha, por el medio Mbappé, la toca para Rabiot, Rabiot levanta, para Mbappé, Mbappé bajó de cabeza para Turán, devuelve para Mbappé, tiene el empate, tira un gol, goolazo de Francia Mbappé, goolazo de Francia, la pelota la fue a buscar Mbappé, después que se la devolviera, el número 26, Turán, y la agarró de volea en la entrada del área, y la clavó abajo, contra el vertical izquierdo, no está muerto, no está muerto el campeón del mundo, Argentina y Francia 2 a 2, Mbappé. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Es tremendo, la pelota arranca en una pelota que le roban a Messi, increíblemente, se la roban a Messi, y ahí aparece la jugada para la definición, tremenda definición de Mbappé, pero que es además, de una potencia casi imposible de poder controlar por el arquero. Se puso en dos minutos, dos minutos, en dos minutos le empató el partido. Y ahora sí, de volea, de volea, Mbappé, Mbappé, abajo el goleador de la Copa del Mundo, el Tortuga Ninja, Donatello empata el partido, se va arriba a Francia, ¿aguanta Argentina? No lo tocó todo el partido, pero tocó Dobocha y nos vemos. Está solo, qué raro. Qué raro, nadie lo acompaña. Sí, con un maletín al lado. La pelota, la va a sacar un Pamecano, que dijo, declaró, hace unos días, para mí fue el gol y ha estado bien. Ha estado muy bien. No se fue el Mundial por eso. No, no, no se fue porque se le agotaba la visa. Y ahí viene Argentina, la pelota a la puerta del oriz, estaba en offside Martínez, la tapada del oriz, para mí estaba en offside, para mí había offside, allá levanta la bandera, ¿por qué la levantan tanto tiempo? No entiendo eso. Igual lo que no entiendo es por qué no definieron antes. ¿Y qué están gritando? ¿Un gol? ¿Un gol? Les aviso, porque claro, los jugadores ni vieron a línea, corrieron a abrazarse, están gritando el gol, se lo dieron al gol a Argentina. Ahora a la cancha. Se valía el gol, ¿eh? Pero el gol, pero el medio está parado ahí. Está parado en el córner, no corrió al medio, que es lo que tienen que hacer. Pero... ¿Es gol o no es gol, eh? Sí, sí, es gol, es gol. Es gol. Es gol. ¡Gol! De Argentina, Messi es el que la termina haciendo. Para mí, insisto, la pelota que va a buscar Lautaro Martínez, daba la sensación de que estaba en offside, pero estaba habilitado. Y luego la definición de Messi adentro del área, gol de Argentina. Messi, a los cuatro minutos del segundo chico de la larga, pone el gol. ¡Argentina, tres! ¡Francia, dos! ¡Messi! Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Increíble, realmente increíble. Juro que yo creí que había levantado la bandera en línea, que no había sido gol. Es más, ni siquiera me di cuenta que la pelota había entrado en la primera imagen, porque no se ve muy claramente cuando la pelota la patea Messi y la tira para afuera. Pero increíble esa jugada. Argentina había tenido dos llegadas importantes, en los últimos minutos, y ahora aparece esto, ¿no? Y es como tocado por los dioses, pero realmente, para... Si termina así, sentarse a la diestra del señor. Sentarse a la diestra del señor. El gol que lo terminará, si es que gana Argentina, de consagrar como uno de los más grandes de la historia, y sin duda, un dios en Argentina. Y vuelve a empatar a Mbappé en la tabla de goleadores, se aprieta la cinta de capitán en su brazo, levanta a los hinchas argentinos en la tribuna, Messi, Leonel Messi pone el 3 a 2, y pone a 10 minutos a Argentina del título. Sí, es impresionante este partido, no, ya no, uno no, se queda sin palabras, va a pitar el polaco, 3 a 2, el Dibu Martínez, con todas las miradas, y toda la carga de transformarse en el héroe, antes de llegar a los penales, 117 minutos, pita, ahí va, Mbappé, gol, gol, de Francia, Mbappé, ah, bueno, penal y gol para Francia, 3 a 3, faltan 3, y es el tercero de Mbappé. Sí, señor. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Sí, señor, realmente, ¿no? Este, por ahí decía, no sé, Gonzalo Bajo, ese es el mejor final del mundo que yo vi en mi vida, es impresionante, es decir, llegar a esta instancia, como estamos, empatados, 6 goles, no, 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 y además con figuras como, como Mbappé y como Messi, que resolviendo, cansados, situaciones increíbles, este, realmente es un partido imponente, que bueno, que como está el tiempo, me parece que ya, se va a terminar, en los penales, y ahí es donde, veremos quién es el campeón del mundo, pero fue, un mérito inmenso de todos. Va caminando Loris, allá espera en la media luna, el Dimo Martínez, que lo espera, los dos atajan en Inglaterra, se encuentran, allí sobre la media luna, y va a venir la definición, creo que primero, patea Argentina, si no entendí mal, Loris va a tomar el lugar en el arco, el árbitro lo llama a los dos arqueros, para las últimas instrucciones, seguramente, no, Francia patea primero, y otra vez Mbappé, será el tercer penal, de Mbappé, este día, otra vez cara a cara, con el Dimo Martínez, en los 90, anotó uno, en el alargue, anotó otro, y ahora en la definición, tendrá, la tercera oportunidad, Martínez, frente a Mbappé, pita al árbitro, va Mbappé, gol, lo tocó el arquero, pero la pelota entró, arriba, a media altura, contra la derecha, arriba Francia, 1 a 0, tus datos personales, son personales, se los los comparta, se los fraude, se los prevenimos contigo, Itaú, y el que camina, para patear su penal, es Messi, ahí va, el número 10, argentino, lo espera Loris, vuelve Mbappé, hasta la mitad de la cancha, están definiendo, Argentina y Francia, la copa del mundo, pone la pelota a Messi, y tomará, una corta carrera, que seguramente tendrá, en la mitad del camino, ese pequeño freno, lo espera Loris, el polaco, parado en la entrada, del área chica, da la orden, brazos en jarra, ahí va Messi, gol, apenas, no llegó Loris, y están 1 a 1, profesor, ay, que suavecita, que la pateó, no, este, simplemente como para plantear, está claro, que para estos técnicos, en la teoría, es los mejores primeros, asegurar, asegurar, digo, no esperar, que capaz que me pasa, como le pasó a Brasil, que finalmente, Neymar no pateó, ¿no? En Erracor, son las mejores marcas, service propio, y estaceramiento, frente al mostrador, en Montevideo, Maldonado y Colonia, Erracor, un amigo de fierro. Podríamos decir, que ahora arrancan los terrenales, a patear, Coman será el primero, se mueve el arquero, va Coman, Tapó Martínez, Tapó Martínez, abajo a la derecha, y ahora tiene la chance de Argentina, de ponerse arriba. Tiene, tiene algo, realmente tiene algo, ¿no? Porque está, al primer mortal que le pateó, le agarró la pelota. Contra los extraterrestres, estuvo cerca, le arañó dos veces a Mbappé, el penal, en esta, entre los normales, ataja, donde el Diu Martínez, que está jugando su partido. Dulce, derecha y calcar, delicioso, Dulce, derecha y calcar, te va a encantar. Y el que va ahora es Dybala, a patear, el número 21, de Zurda, toma carrera, una larga carrera, lo espera Loris, ahí va Dybala, gol, a penitas, pero vale, está arriba Argentina, dos a uno. Mirá el gol que se deboró, ese jugador, esperemos que todo el equipo tome Pamida, si no le cae tan pesado, y Pamida, el digestivo natural más rápido y eficaz. Que al medio, eh. Y que cerca del pie que pasó. Y que cerca del pie, por favor, eh. El último penal que había pateado Dybala, ese que casi lo deja fuera del Mundial, recordamos, se lesionó pateando un penal con la Roma. Le va a pegar Chumení a la pelota, viene serio, como retrato de toro, no se ríe, el número 8, ¿se vio reír un toro usted alguna vez? No, no, me está haciendo reflexionar. Piense un poquito. Está ahí esperándolo Martínez, que hace su choque. Tiene una manija aparte. No. Como foto de cédula de Marcelo Salayeta. Me parece que no le cae muy bien a Bigliola. Bigliola está un poco molesto, con Martínez, eh. Le va a pegar Chumení, se mueve Martínez, va a ir Chumení, ¡afuera! ¡Afuera y Argentina empieza a caminar al lado de la copa! Comprobaron, las pinturas a color tienen excelente calidad y buen precio. Si a color, más que paredes, pintamos emociones. Si importa, a todo color pinturas, a todocolor.com.uy Y Argentina con paredes, tiene la oportunidad de sacar dos y quedar en las puertas, eh. le va a pegar a la pelota Paredes. Arrancará el número 5, 2 a 1, arriba Argentina para ponerse 3 a 1. Va a pitar el árbitro. Espera Loris. Irá Paredes. Da la orden el polaco. Ahí va Paredes. ¡Gol! Y Argentina está a un penal de la Copa del Mundo. Encontrará la mejor respuesta para tu vehículo en la rica de Rublemanes, Correas, Embragues y mucho más en la rica donde todo rueda mejor. Y vendrá ahora, estuvo cerca en todos Loris, pero cerca no es atajar. Es cierto. Sí, 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 sí. Este, también hubo dos remates, el de Messi y el de Dybala que fueron muy cercanos, ¿no? Pero bueno, está, este, hay que ver ahora cómo se resuelve. Es un momento que hay un técnico que tiene la teoría que dice que el penal más importante es el tercero. Porque es en qué parte la definición. Va a ir Colomani que tuvo el tanto en el final. Ahí va, tiró, ¡Gol! Fuerte y al medio. Le pegó el número 12. Si lo hace Argentina, será campeón del mundo. Sí, el goleo la deja servida en ala de hielo. Disfrutemos juntos del lado William del fútbol. William Lawson, no rule, Greg Scotsch. Al medio, directamente, viene caminando, ¿quién es Acuña? El que va a patear Montiel. Si lo hace Montiel, será Argentina campeón del mundo. Si no... Ay, lo que deben ser esos 50 metros del círculo central al punto penal. ¿Quién es el momento? Puede ser el momento de gloria. Su vida, Claro, es este, ¿sabes qué? Salí saludando. Yo en mi experiencia le parto el arco, en mi experiencia. Yo también, le pego fuerte y al diome. Ahí está Montiel, ahí va, Montiel, tiró, goooooooool, goooooool, 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 argentino Montiel, Montiel tocó la pelota a la derecha de un arquero que fue sobre la izquierda para marcar el cuarto tanto argentino para darle la Copa del Mundo a Argentina por penales. Argentina es campeón del mundo, ha derrotado a Francia después de igualar 3 a 3 en el alargue. Argentina es campeón del mundo, Montiel la puso abajo y la Copa, la Copa vuelve al río de la plata.